Y estos trabajadores que están aquí tonteando, pues los mandamos para acá Para empezar a mejorar las casillas cuando fundemos nuestra nueva ciudad Seguimos ganando en lo que es el pueblo más maravilloso del mundo Vamos a ver dónde podemos poner a nuestros chicos Mi intención es hacerme con esto Este es que es un lugar muy malo, pero ya si lo pongo aquí ya me podré hacer de estos tres de alimento Entonces para el desarrollo de la ciudad, en cuestión de habitantes, pues creo yo que será buena idea tenerlo ahí Así que vamos a fundarla Y vamos a traer para acá, no sé si tendremos... sí Esta gente lo vamos a traer para acá Para que defiendan la ciudad con armas a distancia Estos... atacando Nuestra prioridad en este momento es hacernos con la mayor cantidad de monedas que podamos Porque quiero empezar a mejorar el ejército En este momento tenemos 12, pero porque estamos en una edad de oro Que nos aumenta la cantidad de monedas Entonces sería cuestión de poner, por ejemplo, un barco de carga No tiene mantenimiento Eso hay que tenerlo también en cuenta Si nos decidimos por construir en este momento edificios que tengan algún tipo de mantenimiento Como este, que tiene dos Que mejora la producción, es cierto Pero hay que tenerlo en cuenta que cuando termine la edad de oro Puede que incluso esto se ponga en negativo Hay que tenerlo en cuenta Yo voy a mejorar todo lo posible Con este barquito A ver si tenemos ahí Creo que teníamos dos rutas Comerciales marítimas Con estas dos ciudades Y ya aquí en nuestra nueva ciudad Memphis Hemos tenido suerte Porque la siguiente casilla que vamos a absorber Pues es esta Que tenía nuestro IR Así que lo que vamos a hacer Es regresar al mapa Y vamos a traer ya para acá A los trabajadores para ir mejorando la casilla Dentro de 5 turnos Bueno, pues de mientras pueden hacer otra cosa Los trabajadores Y vamos a tener que eliminar este campamento bárbaro Vamos a eliminarlo ya de momento con estos A esa unidad enemiga Y aquí en nuestra nueva ciudad Pues nos están pidiendo un edificio Y deberíamos elegir cuanto antes Un edificio que nos proporcione monedas Y voy a optar por el mercado Y regresamos al mapa Y los trabajadores en el momento que puedan Pues van a mejorar las casillas estas de producción Para que los edificios se construyan cuanto antes mejor Aquí hemos conseguido una nueva tecnología Y a ver si podemos construir Algunos de los edificios estos Que van a proporcionarnos Más puntos Hay que tener en cuenta también Esta gente por ejemplo Que tienen aquí Estas son misiones Y con las misiones pues nos Si las conseguimos Pues nos hacen regalos O mejoramos nuestra Estado de diplomacia con ellos Aquí por ejemplo Dice que recompensarán al jugador Que descubra más tecnología De momento vamos ganando Y nos quedan turnos restantes 20 turnos Si seguimos a la cabeza Pues nos van a dar Algo Algún regalo También nos concederán un regalo En el caso de tener especias En nuestra red comercial Y que construyamos el Machu Picchu Las especias tenemos aquí Por aquí había algo de especias Esta de aquí Pero no sé Si dentro de poco vamos a Aquí no se muestra No Se muestra aquí Estas dos casillas son las próximas Bueno no Aquí hay muchas más Dos, cuatro Hay varias casillas En la cual se va a extender Nuestro Territorio Pero de momento No llegamos aquí Con las especias Y vamos a poner a esta gente aquí Para que construyan Una mejora Una mina Vamos a situar A los caballeros Aquí Vamos a traernos A los arqueros Para acá Para debilitar El campamento Antes de destruirlo Por completo Esto le damos Alerta Y también Vamos a ponerlo aquí Para que Protejan un poco A los arqueros Y le decimos Que se fortifiquen Hasta que se curen Le damos al siguiente turno Aquí vamos a comprobar Si tenemos Alguna ruta comercial Exactamente Tenemos dos Memphis Que es nuestra ciudad Y aquí Como nos interesaba Conseguir oro Pues vamos a darle A oro También podríamos aumentar La producción de alimentos Para tener Cuanto antes A otro Ciudadano Pero debe optar Por el oro A ver si podemos Con este oro Que vamos a ir consiguiendo Pues mejorar Incluso las relaciones Con estas dos ciudades Estados Que nos van a servir Incluso Pues de defensa Ante un ataque Por esta zona Y vamos a seguir Eligiendo Maravillas Para ponernos A la cabeza En cuestión De ese tipo De edificio A esta gente Pues ya le vamos a dar A construir una mina Para mejorar La producción En un punto Porque están trabajando Aquí en este momento Un ciudadano Y ahora pues Vamos a atacar Con esta gente Primero Para debilitarlos A ver que pasa Si atacamos Con estos No me interesa Mucho Y con estos Tampoco Bueno pues vamos En el siguiente Turno Lo vamos a seguir Debilitando Con los Arqueros No Con los Ballesteros Atacamos de nuevo Y ya algo más Debilitado A ver que pasa Si le atacamos Si destruimos Por completo Y con esta gente Con esta gente No Vamos a hacerlo Con estos Y ya nos quitamos Ese campamento Yo habitualmente Dejo los campamentos Para entrenar A las tropas Pero veo que estos Están demasiado cercanos A nuestra ciudad Y puede que Me despiste un poco Y me atrapen A los Trabajadores